Nuestro reportero Gianmarco Velásquez nos tiene el informe. Los candidatos para las próximas elecciones del distrito CD14 se reunieron en un foro en el este de Los Ángeles. El evento fue organizado por el noticiero local Boyle Heights Beat, dándole a los residentes locales una oportunidad para oír sus posturas. Presente en el evento estaban Wendy Carrillo, Isabel Jurado, Teresa Hillary, Nadine Díaz, Jenny Guerrero y Lalo Vargas. Candidatos Miguel Santiago y Kevin de León no asistieron a pesar de su invitación. Hablamos con alguno de los candidatos y nos dieron sus propuestas y los asuntos que planean enfrentar. Los Ángeles y específicamente nuestro distrito hemos tenido el problema de que todos de la nación de los Estados Unidos nos vienen a traer sus problemas aquí a Los Ángeles, específicamente en nuestro distrito. Entonces yo quiero que los otros estados o ciudades sean responsables por sus personas indigentes y hay que hacerlos responsables. Porque si nosotros no tenemos la responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos, la caridad empieza en casa. Yo soy socialista, entonces para mí la crisis de vivienda, la crisis del terror policial, la crisis del medio ambiente, todas estas son crisis del capitalismo. El capitalismo es un sistema que evalúa más las ganancias y el dinero que la vida misma. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio, no solo en palabras, sino un cambio material, para que la gente tenga la vivienda como un derecho. Tengo un año viviendo en la calle, aquí en Boyle Highs. El foro se realizó un panel de entrevista, moderado por estudiantes de secundaria. El evento también le dio voz a los residentes locales para plantear preguntas y inquietudes y hablar directamente con los candidatos. Residente local Dulza Costa nos contó sus opiniones sobre el foro y las esperanzas que tiene para el futuro de su comunidad. Los candidatos hicieron un buen trabajo. Me encanta cuando vienen a un espacio donde está la comunidad, porque usualmente estos espacios están muchas personas que tienen un interés, que no tal vez vivan en la comunidad. Me encanta que lo tuvieron en una escuela donde padres y vemos que muchos estudiantes tomaron esa iniciativa de estar aquí y preparar este convino, este espacio. Las elecciones del Distrito 14 serán el próximo mes de marzo. Si usted es de Boyle Heights, asegúrese de votar. Reportando con Informa TV, yo soy Gianmarco Velásquez.